Hola buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, en el día de hoy, review de El Planeta Imaginario de la Oreja de Van Gogh, aquí, en mi rinconcito musical. Continuamos con los especiales y ya estamos llegando al final porque toca hablar de El Planeta Imaginario. Ya os comenté que los intermedios había decidido no cubrirlos aquí y también os comenté, bueno, no sé si os lo comenté o no, pero ya he tomado una decisión en cuanto a, oh, que se me cae, a qué hacer con el último disco de La Oreja de Van Gogh. No, porque después de este vendría el último que ya está reseñado en este canal no hace mucho tiempo, porque realmente no salió hace mucho tiempo. Pero bueno, finalmente he decidido que haré una review 2.0, quizás no tan profunda, pero bueno, ha evolucionado, al final todos los discos evolucionan y quiero tener este especial cerrado y completo. Con lo cual, la semana que viene cerraremos estos especiales con el último disco de La Oreja de Van Gogh y no os vayáis muy lejos porque ya está elegido el siguiente especial de discos que empezará la semana siguiente. Así que nada, vamos a hablar de este disco, La Oreja de Van Gogh, sacó en el año 2016 el álbum y sí que es verdad que para mí es un antes y un después. Es un disco totalmente para mí diferente a Cometas por el Cielo y comienza un poco una nueva etapa, que es verdad que creo que ha perdido a gente y que ha podido ganar a otra. Ahora, La Oreja de Van Gogh siempre ha sido un grupo muy de letras, tiene letras maravillosas en todas, pero quizás en estos discos se han centrado incluso más en ello y musicalmente ha perdido a gente, ha perdido un poco de ese sonido más popi, más alegre para canciones más densas, más profundas y creo que este es el primer disco en el que se dio ese paso. Y es cierto que, ya adentrándonos en él, es cierto que quizás no es de mis favoritos, ya os lo aviso, aunque tiene joyitas y me gusta mucho, pero avisados que hagáis un poco, ¿no? Ya os diré lo que pienso de cada canción. Así que vamos a no enrollarnos más y vamos a hablar de la primera canción que se llama Estoy contigo. Y es un claro ejemplo de lo que me pasa con este disco. La primera canción, Estoy contigo, trata un tema muy duro que como es el Alzheimer y la letra creo que está escrita muy bien y habla mucho, ¿no? De la problemática de esta enfermedad, ¿no? Y además tiene de diferente además que aparte de la versión que está en este disco, luego sacaron otra versión con cantantes como Rosalen, David Otero, Funambulista, etc. Que estaba muy bien. Y lo que me pasa es que la letra me gusta mucho, pero es verdad que musicalmente me falta un algo. Se me queda un poquito coja y además es bastante larga, entonces me pasa eso que al final le he puesto buena nota, pero es verdad que musicalmente me falta algo. La segunda canción del disco es Diciembre y en esta ocasión sí que tenemos un sonido un poquito más poppy de la oreja de Van Gogh de anteriores discos, pero pasado por un tamiz más tranquilo. Es una canción que habla de un desamor y he marcado una frase que creo que es la que más me gusta, que se remite varias veces en la canción, que es si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar, ¿cómo puede ser que duela tanto? Y es que realmente llegas a un punto de la relación que ¿cómo puede doler si es que ya no queda nada que decirnos? Ya ha volado esa magia, ¿no? Pero aún así duele. Es una buena canción, la verdad. El primer single del álbum llega en este tercer corte, es Verano y para mucha gente es quizás uno de los lead singles menos potentes, uno de los menos queridos y puedo llegar a comprenderlo. A mí me gusta bastante, ¿eh? Y es cierto que tiene una... La oreja de Van Gogh tiene una ristra de temazos y muchas veces todos los buenos singles son explosivos y quizás este es un poquito menos. Entonces puedo entenderlo, pero a mí, como digo, me gusta, me gusta el sonido, la defino como una canción súper agradable y el tema pues habla de una ruptura en el que se necesita ese último momento juntos, esa despedida, porque ya ha terminado, pero oye, se tiene ese momento para cerrar. Esa chica un poco loca que solía estar cantando... Esa chica llega al disco y nuevamente es una muestra de lo que me pasa con el disco. Y en esta canción creo que es en el momento más heavy porque me encanta la historia que cuenta, ¿no? Esa chica que yo creo que es la chica de pop, esa artista que en el escenario puede ser muy feliz o que le puedan ver muy feliz porque está con los focos, la música, pero cuando se baja de ahí se siente muy sola. No es sobre todo lo que reluce. Entonces me gusta mucho cómo está narrada, cómo está contada, pero musicalmente se me hace bastante plana, dura además mucho y se me hace un poquito larga. Entonces es un poco agridulce, que te encante la historia, pero que musicalmente creo que, desde otra perspectiva, me hubiera gustado un poquito más. No quiero la noche, no quiero la calma, no quiero el sol. Cuando Pálida Luna llega al álbum y es una canción que la oreja de Van Gogh ya había cantado en un concierto y bueno, como le gustaba a todos de la banda y creo que la reacción fue bastante bien en el concierto y les gustaba eso de meter en el disco una canción que ya habían cantado, pues la grabaron y la metieron en el disco con algún pequeño cambio. Es un medio tiempo bastante fuerte y a mí yo recuerdo que de las primeras escuchas fue de las que más me impactó. Es verdad que ahora me ha bajado un pelín, aún así es una gran canción y la canción es como una conversación entre una persona y la luna, que es como si fuera su confidente y le está pues confesando pues una pérdida que ha tenido, ¿no? Como digo, es bastante fuerte y me gusta mucho. Llegamos a Camino de tu corazón y es un cambio de giro y me encantó que la oreja de Van Gogh, no sé, como investigara un poquito en sonidos más latinos, ¿no? Al principio decían que iba a ser un reggaetón, bueno, es un reggaetón un poquito light, ¿no? Digamos, pero sí que es verdad que mezcla un sonido más electrónico con ese beat más latino y la verdad, al principio te choca, ¿no? Porque no habíamos visto la oreja de Van Gogh en este tipo de sonidos, pero realmente a mí me gusta mucho la variedad que aporta y es un tema súper súper chulo. Intocables es una historia súper cotidiana, ¿no? Porque muchas veces cuando se está en pareja se piensa que eso va a ser eterno, que es irrompible, nunca se pasa por la mente, ¿no? La posible ruptura. Y sin embargo, a veces pasa que llega y no te has dado cuenta. La relación se ha apagado y esa relación tan idílica y eterna se va. Me gusta mucho la letra, pero musicalmente se me queda algo cójita, lo tengo que reconocer. Pero bueno, al final no es de las que más escucho, pero cuando la escucho de vez en cuando está bien. Llegamos a un punto del disco de estos de nudito en la garganta porque llegamos a No vales más que yo y es que Xavi y Pablo ponen letra a un tema muy duro como es el maltrato y para mí es imposible escucharla sin que se me ponga el pelo de punta y porque además no solo la letra, sino que creo que Leire la interpreta magistralmente. Y es lo que digo, es un tema que musicalmente solo tiene piano y la voz de Leire, poquito más y cada vez que la escuchas se te pone aquí un nudo que cuesta digerir. Me parece una canción perfecta, la verdad. Y hablan con una delicadeza del tema, no sé, me parece una maravilla. Cuando menos lo merezca es un pop country, nuevo guiño, nuevo toque que le dan al disco que me gusta mucho, me gusta mucho el toque que tiene, el ritmo que tiene, la base que tiene y se hace con algo como súper agradable y súper diferente al resto del disco. Y además la letra también me gusta mucho, ¿no? Porque muestra un poco como no somos perfectos al final, ¿no? Entonces lo que yo quiero es que cuando en esos momentos que estoy menos lúcida o que fallo me sigas queriendo igual, porque al fin y al cabo hay que querer a la otra persona con sus más, con sus menos y con sus fallos, ¿no? Me parece que está muy bien y además tiene una posición muy difícil en el disco porque ahora hablaremos de la siguiente canción y está entre dos pesos pesados de temas muy uf y esta con su toque más liviano está perfectamente colocada. Y es que, como hablaba antes, ahora llegamos a mi pequeño gran valiente que es otra historia de esas de pelómetro porque habla, ¿no?, de una mujer que está, pues eso, ya enferma y el hijo siempre está ahí curándole, poniéndole su tirita favorita, ¿no? Para que se cure. Pero llega un punto en el que se sabe que esa tirita no es suficiente y se va a marchar y le pide que sea fuerte y le pide que sea... que siempre que le recuerde ella va a estar con él. Musicalmente además es perfecta, le iré, transmite como muchas. Yo siempre digo que lo de transmitir es muy... A cada una persona le transmite una cosa y hay gente que dice que le iré y no le transmite nada de nada. A mí, ¿qué digas? ¿Que le iré y no le transmite en esta canción? Me cuesta, me cuesta. Pero oye, que lo acepto, ¿eh? Pero es que a mí me toca mucho y para mí es una de las canciones más bellas y a la vez duras de la carrera de la oreja. Siempre. Y obviamente detrás de una canción tan potente como la anterior se necesita una liviana, ¿no? Como con el track número 9. Y en esta canción pues habla de vivir, de luchar, de volar, de esa libertad, ¿no? Con la que hay que vivir. Tiene un sonido más orejero, pero teniendo un sonido más orejero creo que le falta un punch de luminosidad, ¿no? Lo tiene, pero quizás no llega al sonido coperpotiano que yo tanto he nombrado en estas reviews. Pero aún así me gusta y creo que es muy necesario en este punto del disco. Y cerra el álbum este bonus track cantado por Xavi y me gusta el regalito, me gusta el guiño. En esta ocasión además Leire pasa a ser la corista, ¿no? Se intercambian un poco los roles. Y el problema es que musicalmente no me termina de atrapar. Les agradezco el regalito, pero para mí ya os spoileo que es la canción que menos me llama del álbum. Pero bueno, la agradezco. Como bonus track está muy bien y se agradece también escuchar a Xavi. No es la primera vez, no será la última, pero bueno, musicalmente se me queda algo coja. Y nada, me voy hacia aquí. Y cojo, es que hoy he preparado la review en otro lado y no tengo mi libretita. Os dejo por aquí mi top 12 del disco. Empezaremos diciendo que la media es de 8,33. Como os he dicho, no es de mis álbumes favoritos de la oreja porque es un poco lo que he ido diciendo, ¿no? Melódicamente hay algunas canciones que no me llegan, pero todas las letras sí. Entonces se queda en algo agridulce. Mis dos canciones favoritas, como habréis podido comprobar cuando os he hablado de ellas. Mi pequeño gran valiente y no vales más que yo. Y completaría ese top 5, cuando menos lo merezca, Camino de tu corazón y Pálida Luna. Y por la otra parte, las más flojitas para mí son Intocables. Esa chica y tan guapa que se quedan con un bien. Dejo esto aquí. Como habéis visto, la media es de 8,33, que es una muy buena media, pero claro, habéis visto las medias de otros discos y son más elevadas. Sí, lo reconozco. No es de mis álbumes favoritos de la oreja, pero disfrutable igualmente. Y nada más. Hasta aquí la review de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además en la cajita de descripción. Y como siempre os digo, os recomiendo que le deis a la campanita para no perderos nada el contenido de este canal. Para los fans de la oreja, sobre todo para esa review 2.0 del último disco y que yo estoy encantado de haber llevado este camino. Y para los demás, pues bueno, si queréis saber quién será el, la, los siguientes artistas de los que hablen en este canal, en la siguiente serie de especiales. Nada más. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo.